¿O mali? Para que veáis lo mal hecho del gato de Mer Buenos días preciosas, empezamos un nuevo daily y lo empezamos ya por la tarde Porque sí, porque no hemos hecho nada hasta mañana Y no he grabado nada, pues porque para no hacer nada, pues no he grabado nada Y ahora estamos aquí Me explica por qué no he hecho nada Porque tú estabas durmiendo No, porque yo estoy malita Estoy malita, me estoy muriendo Vale, sí, bueno, porque Mer está malita Y supuestamente esta mañana la teníamos que dedicar a grabar y no hemos grabado Pero bueno Vamos a grabar ahora Vamos a grabar ahora, a las 7 de la tarde Pero bueno, sí, vamos a grabar ahora Y luego nos vamos para el centro en patinete En penny, en skate, en todo esto Y nada Que luego grabaré cuando salgamos Que es que es lo que va a molar Porque es que si lo grababa ahora Que lo grabo, a la mer durmiendo Pues ya lo veis en Snapchat ¡Que estoy mal, ajo, eh! Que río, Timmy Solamente me queda grabar a O'Malley Pero es que tiene muy mala leche Mirad ¿Ves? No se le puede tocar Pero O'Malley ¿Qué te pasa, Timmy? O'Malley va a dormir Venga, a dormir, O'Malley A dormir Bueno, estamos aquí con gente Hola, a saludar Hola, a mí no me grabé tan fría, tío O'le 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 Y ya estamos aquí con un montón de patinetes estos Eso a saludar Venga Esto lleva mi cama No puede ir, ¿sabes? ¿Ves? Lo mismo que yo ¿Qué que deseaba? ¿Qué que deseaba? ¿Qué que deseaba? 6, 6, 5, 1 Como me rompan la tarjeta de reyes Mejor siempre No tenías competing ¿Qué que deseaba? ¿Qué? ¿Qué? Estamos un poco de nuevo Nada Entonces ¿Cómo se le da la tarjeta de reyes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!